No solo el Bahía de las Islas terminaría su última singladura de 2008 en Guecho, sino también ese año sería la última singladura de mi vida laboral tras muchos años supervisando montajes de transformadores por todo el mundo. Ese bilbaino barrio de Olaveaga en el que nací vería 54 años después renacer una nueva vida de libertad, tras haber alcanzado mis propósitos. Tenía grandes planes en mente, recorrer los mares del Caribe y del Pacífico Sur en una vuelta por el mundo. Con mis amigos volvería a Galicia en pleno invierno de 2009 para acondicionar el barco a las largas travesías oceánicas que me esperaban. Desde las Rías Bajas, unos meses después, pondría rumbo sur en compañía de una tripulante que se había entusiasmado con mi proyecto transmundista, con mis tripulantes y por supuesto con Rufino. Tras disfrutar de una temporadilla por el Mediterráneo más occidental, desde Melilla, después de participar en las regatas de la Semana Náutica, pondríamos rumbo a Canarias. La travesía cómoda, llevando una buena tripulación, todo es más fácil. Uno se puede relajar y disfrutar de los cuatro días de navegación hasta Lanzarote. Unos meses de descanso por las Islas Afortunadas nos darían para conocer algunas de sus islas y a primeros de 2010 rumbo al Caribe. Una buena parte de la navegación la haríamos en compañía de un barco amigo, el CAPS-3. Luego la travesía de algo más de 3.300 millas, muy cómoda, con buen ambiente entre la tripulación, sin más inconvenientes que no perdernos de vista de nuestros amigos. Una semana antes de la llegada, tomamos rumbos diferentes. Ellos decidieron ir a Martinica y nosotros teníamos clara nuestra arribada a los Cayos de Tobago. Invertimos en la travesía atlántica 20 días, desde que saliésemos de Gran Canaria. Unos días de disfrute por las islas y en la Martinica nos reunimos con la tripulación del CAPS-3. Con la tranquilidad de haber comenzado nuestro proyecto, recorrimos el rosario de islas de las pequeñas Antillas hasta las Islas Vírgenes. Pero la convivencia no es fácil, y en San Martín me quedé solo. Bueno, solo no, Rufino se mantendría firme hasta el final. Regresé rumbo sur de nuevo saltando de isla en isla, hasta Grenada, desde donde de nuevo con el CAPS-3 navegaríamos hasta Venezuela, en mi travesía en solitario más larga hasta la fecha. La llegada a Puerto la Cruz me abriría las puertas para tomar como base en mis idas y venidas a los roques de Venezuela, donde me encontraría con el auténtico paraíso del Caribe, al que vinieron a disfrutarlo mis amigos y familia. Este es un enclave natural alejado de la civilización, con una fauna excepcional, y fondos de vistosos arrecifes en el que la multicolor variedad de animales me deslumbraron. Rufino, feliz con lo que estaba viviendo, y a mi felicidad se añadió compañía femenina, una temporada, lo que aumentó mi disfrute del entorno, Noronquí, Cayoagua, Francisquí, Tosmosquises, lugares de ensueño. Pero la vida social del navegante es efímera, y de regreso a Puerto de la Cruz y despedir la agradable compañía, tuve que adelantar mi partida hacia Curacao por un anómalo huracán que se acercaría a la costa venezolana. Curacao y Bonaire son países asociados a Holanda, y allí pasé a cubierto mi primer huracán. Mis amigos decidieron siempre acompañarme allá donde fuese, y tras navegar por Curacao y Bonaire unos días, pusimos rumbo a Jamaica atravesando el mar Caribe. La travesía de casi cuatro días, la más larga e incómoda que navegaríamos en la zona, como si fuese el Atlántico. En el Caribe cuando llueve lo hace de verdad, que hasta las golondrinas vienen a refugiarse con nosotros. Bob Marley en la isla es un icono, y estuvimos unas semanas recorriendo la costa norte, e incluso hicimos unos buenos amigos, pero teníamos ganas de llegar a Cuba. Nuevamente, cien millas de navegación durilla, pero la perla del Caribe nos recibió con los brazos abiertos en la Marina de Santiago, donde disfrutamos de las peripecias de Rufino y unos buenos días. Venga, ataca, Rufino. Pasamos días gloriosos en Santiago, pero no contábamos con la mentalidad obtusa de las autoridades en su trato a los navegantes, y decepcionados, abandonamos la isla rumbo a Haití. Poco podía ofrecernos el país más que su espectacular costa, asolado no hacía mucho por un brutal terremoto. Un par de días y pasamos a República Dominicana con quienes comparten isla. Pero, una vez más, las cosas se me torcieron, y la crisis económica mundial de ese año me pasó factura, ya que el banco, donde estaba depositado mi capital de la prejubilación, dio en quiebra, por lo que tuve que volver urgentemente a España a solucionar mi situación. Afortunadamente, una pareja en la Dominicana, amantes de los animales, se hicieron cargo de Rufino hasta mi vuelo. De vuelta, solucionado el tema en precario, con mis amigos, volvimos a los roques de Venezuela. La vida pirata es la vida mejor. La vida pirata es la vida mejor. De nuevo, mis incondicionales aprovecharon sus vacaciones para venir a disfrutar del que una y otra vez he denominado mi paraíso en el Caribe. Pero esta vez, una cierta angustia ante un incierto futuro económico, estaba trastocando mis planes. De momento, la navegación por el Pacífico quedaba cancelada, porque debía regresar con el barco a España para solucionar definitivamente mi situación. Poco antes de mi regreso, coincidí en Grenada con el Trotamar 3 y su encantadora tripulación, desde donde partí a Guadalupe, en la que había convocado a mi numerosa tripulación para el cruce atlántico. Para la travesía hubo overbooking, porque seis vascos para el porte del bahía es mucha testosterona a bordo. Y aunque la travesía fue de solo 16 días hasta las Islas Azores, la dureza climatológica puso de manifiesto el buen temple de mis amigos. Unos días descansando en las Islas Portuguesas y el salto a la península ya fue una navegación placentera comparado con lo que habíamos pasado anteriormente. La recalada en Galicia, emotiva y con un buen recibimiento. Allí se quedaría el Bahía de las Islas el resto del año hasta terminar de solucionar mi futuro. Pero el daño a mi proyecto de una vuelta por el mundo ya estaba hecho. Empezaba el año con la feliz noticia de haber recuperado las finanzas. Y la vuelta a la navegación no se hizo esperar. Ese año volvería a Bretaña a pasar el verano. Pero como tenía necesidad de navegar, me fui a Bilbao en solitario a recoger a mi amigo y tripulante. En junio pusimos pro al norte. Tenía especial predilección por recorrer la isla de Guasán y allí nos fuimos casi del tirón. Navegar por el extremo más noroccidental de Bretaña es un acto de sentido común y no dejar nada a la improvisación. El faro de la Jumén, el de la famosa foto de la ola que lo envuelve, nos da la bienvenida a Guasán. Donde hay que controlar las mareas para no meterte en un lío y quedar atrapado en su puerto. Esta vez con mi amigo recorrimos la Bretaña Norte a fondo con navegaciones para el recuerdo en camaradería y buen humor. Si no ves nada. A ver, la Bajamar. No veo nada. A ver, Arturo, vamos a pegar contra el islote de la Chev. Con la Chev nos vamos a... La Bajamar a las 11.32. Bajamar. 11.32, que es 12.32 hora local. Ahora vamos a ver las corrientes. A favor, muy poquita vamos, 40 a favor. Sí, muy poquito a favor, pero luego ya se pondrá a favor. A favor, sí, sí, todo a favor. Pasa la cintura. Ya todo vemos a favor. Sí. ¿Cómo se llama el cuero que vamos? Ninguna idea. Así que ya preguntaremos cuando lleguemos. A ver qué puede ser. Pues acercamos a NPI. Ángel preparando la... ¿Preparados para virar? Vamos, preparados para virar. Rupino también está preparado para virar. ¿Eh? Venga, vamos a virar. Miramos. Mira, Rupino, como vira también. Allá vamos. Raskov, a la orilla del Canal de la Mancha, magnifica las precauciones a tomar por estos mares. Un verano a lo grande, disfrutando de los espectaculares faros bretones, bretones, Quereón, Labiel, Piedras Negras y muchos otros. El periplo bretón dio mucho de sí, donde volveré siempre que tenga ocasión. Pero todavía estaba casi recién llegado del Caribe y mis planes pasaban por volver de nuevo a disfrutar del cálido Mediterráneo. Y sin terminar 2013, puse rumbo a Valencia, de nuevo en compañía. Una vez más, el paso del Estrecho de Gibraltar a Galope Tendido, con buen viento. Nuestra meta, Almería, donde desembarcaría la tripulación para hacer el último tramo Yosor. Doblando el cabo Palos, para celebrar mi 59º cumpleaños. Esta vuelta a la península la disfrutaría con especial agrado. Y el paso por Denia y su Mongó indicaban que ya estaba en mi nuevo puerto de Valencia. Para este año, ya tenía claro que la navegación iba a ser larga. Y de nuevo los amigos no faltarían a su cita veraniega en el Bahía de las Islas. Desconocía la costa norte Corsa y sus inesperados vientos terrales que dieron al traste con mi vieja vela de regatas que tantas satisfacciones me dieras en su día. Pronto pasaríamos a las islas italianas. Capraya, un reducido islote con encanto que recorrimos de arriba a abajo. Y llegamos a Elba, de la que sólo conocía que allí había estado recluido Napoleón. Pronto constaté que aquella isla tenía mucho más que historia. Varias poblaciones al más puro estilo de la Toscana con amplias bahías de aguas claras en las que fondear. Pasamos a Bastia, de donde marchó parte de la tripulación y recalamos en Ponza, otra pequeña isla perdida en el Tirreno saturada de veraneantes italianos. Ischia nos abría paso a la gran Bahía de Nápoles desde la que el Vesubio nos hacía recordar su truculento pasado cuando visitamos las ruinas de la arrasada ciudad romana de Pompeya. Otro lugar que teníamos como objetivo era la isla de Capri, ancestral enclave de lujo vacacional desde la época romana. Pero, aparte de una vistosa costa, la isla no pudo aportarnos mucho más a unos simples turistas náuticos. Y desde allí, casi sin parar, ya pusimos rumbo a Valencia. 1.600 millas en un mes es mucho recorrido para apreciar los encantos de los lugares. Y por eso, al siguiente año, puse rumbo a la isla de Elba con el amigo que nunca falla para este tipo de navegaciones. El rumbo más directo atravesando el Estrecho de Bonifacio y remontando la costa Corsa por el este. Para, una vez en Elba, disfrutar de las bondades que ofrece. Tanto al norte como al sur, dependiendo de donde sople el viento, siempre hay bahías donde echar el ancla a resguardo. Son famosos los atardeceres en la Toscana y en poblaciones como Portoferrallo, la capital, o Portoasurro, al este. Embebimos ese sabor italiano que no olvidas nunca. Otra pequeña isla de la zona a visitar fue Giglio, lugar de calas tranquilas y preciosistas, que hizo saltar a la fama el hundimiento del Costa Concordia y la perpéntica actuación de su capitán. De nuevo sería Bastia la puerta de salida de mis amigos, para regresar una vez más en solitario a Valencia. Un verano más y nuevos planes para recorrer el Mediterráneo, tripulaciones veranegas listas y esta vez rumbo a Grecia, Baleares, Cerdeña, Sicilia, Italia y la Grecia del Mar Jónico. De momento, porque mis intenciones pasaban por dejar invernado el barco en una marina helena. Conocí brevemente Corfú unos años atrás, cuando regresamos desde Croacia, pero esta vez en las postrimerías de la estación Istival y sin ninguna prisa por la vuelta ni de mis amigos ni la mía, pudimos disfrutar de lugares únicos sin la presión del turismo náutico de masas. En otoño empecé a buscar el lugar donde dejar el Bahía de las Islas durante el invierno. Ítaca, Meganitsi, Cefalonia... Pero surgió un problema. Sin el trasiego de las aerolíneas del verano no encontraba de la forma de volar a España con Rufino, si no fuera desde Atenas. Pero como me quedaba más o menos a mano Sicilia, allí me fui. Pero sin prisas, disfrutando de la navegación por lugares ya conocidos, pero esta vez sin presión turística. Mesina, Islas Eólicas, Milazo, Cefalú y finalmente Palermo, donde el Bahía se quedaría cuatro meses en tierra. Cuatro meses sin el Bahía era una prueba que no volvería a repetir. Y en abril me fui a Palermo para traérmelo hasta Galicia y arreglar un par de cosillas pendientes. Esta vez el paso del estrecho con viento de levante cañero, pero el Bahía vuela con viento de popa. Esta navegación en solitario con solo dos escalas era la más larga que había cometido hasta la fecha y me sentí pletórico. Después de la experiencia de hacía solo dos meses, me propuse seguir navegando en solitario y volví otra vez a Cerdeña, aunque tres meses en aquellas aguas darían para que mis amigos no desaprovechasen la oportunidad de vacaciones a bordo. Cosa que agradezco porque no soy un solitario. No conocía la región de Olvia, de la que me llevé una grata impresión por tan poca concurrencia de barco. Finalizado el verano otra vez a Galicia, pero con una idea fija en mi mente. Me sentía frustrado por no haber podido navegar los fiordos patagónicos, pero los noruegos los tenía al alcance de la mano. Así que no me lo pensé dos veces. Este verano, al norte. Hemos salido de Chergulgo a la hora prevista, pero bueno, no sé, hemos perdido una milla y hay que luego arrear para tenerle al patrón conductor. De nuevo con mis amigos una navegación inolvidable de casi un mes con escalas en Holanda, Alemania, el paso del canal de Kiel, Dinamarca, Suecia y finalmente Oslo, donde cambiaría de tripulación esta vez con mi hija. La llegada a Bergen, un sueño cumplido. Más visitas de amigos disfrutando de impresionantes fiordos y extasiados por la cultura vikinga. Dos meses en Noruega y el regreso por las islas Setlan, Orcadas, el cruce del canal de Caledonia a través del lago Ness, bajando por Irlanda, islas Sili y Bretaña. Sufiro, como siempre, uno más de la tripulación para finalmente arribar a Bilbao con recibimiento incluido. El periplo del año anterior por los mares del norte me había dejado una grata satisfacción y para este me propuse una meta más ambiciosa, alcanzar Islandia en solitario. Bueno, Rufino, ¿qué? ¿Te toca la primera guardia? Nuevamente partiría de Galicia rumbo norte hasta Irlanda. La navegación por su magnífica costa oeste quedaría en mis intenciones para en otra ocasión recorrerla detenidamente. Unos días tuve la compañía de un amigo, pero mi marcha al norte se ralentizó por una adversa meteorología. Y tras alcanzar las islas Feroe y recorrerlas a fondo, no me quedó tiempo para el salto a Islandia por la llegada de ese amigo que una y otra vez insiste en acompañarme y con gusto. La bajada al sur por las ébridas interiores y la magnífica orografía escocesa. El resto de la navegación hasta Bilbao por aguas ya conocidas, costa este de Irlanda y Bretaña. Este último año de mi vida náutica iba a ser de todo menos inolvidable. Al desarboles del bahía, la navegación en solitario con un aparejo de fortuna hasta Galicia se sumaría a la nefasta pandemia mundial que nos obligaría a los consabidos confinamientos, aunque hacerlo a bordo no dejaba de ser una mera anécdota. En unos meses el Bahía de las Islas ya estaba de nuevo a Sondemar con su mástil nuevo. Pero los planes para este año ya estaban trastocados y con mi nueva compañera me limité a una corta navegación hasta el sur peninsular donde pasar el invierno. Con tiempo para soñar con futuras aventuras una vez sea restablecida de nuevo la libre circulación y donde el Golfo de Cádiz sería todo un descubrimiento. Pero la inevitable pérdida de Rufino por la edad se sumaría a este año de por sí nefasto. Está claro que los años no perdonan y algunos achaques ya propios de la edad empiezan a incomodarnos un poco pero todavía creo que tengo cuerda para rato y cuando crea que la navegación de largo recorrido empiece a tocar a su fin volveré a mis orígenes. Compraré un barco chiquitito con el que poder recordar y sentir que he vivido toda una vida de cara al mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!